de la sesión del acta número ciento tres queda de imposición de la comisión el señor secretario dará lectura a la cuenta señora presidenta señores señores diputados e invitados a esta a esta sesión la siguiente es la cuenta oficio número tres mil seiscientos treinta y cinco del señor subsecretario de justicia mediante el cual da respuesta al oficio número doscientos cuarenta y tres de esta comisión por el que se solicitó informe con sus principales consideraciones sobre los casos de violencia y abusos sexuales cometidos en contra de niños niñas y adolescentes en los diversos hogares del oficio número quince mil seis ciento noventa del secretario general de la cámara de diputados mediante el cual comunica que la cámara accedió a la fusión de los proyectos contenidos en los boletines once mil ochocientos veintitrés guión diecisiete y doce mil novecientos veintinueve guión diecisiete nota del representante al cual solicita audiencia con la comisión para tratar la situación de los pueblos originarios ante la pandemia del covid diecinueve una nota del diputado señor miguel crispy mediante la cual remite propuestas de trabajo para que sea compartida con las y los diputados de la comisión esta propuesta es el compromiso adoptado con la comisión en su última sesión celebrada el lunes veinte de julio en donde se acordó abordar la respuesta del estado ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas sociales iniciada en octubre del año dos mil diecinueve oficio número setecientos veintiséis de la secretaría general de carabineros mediante el cual se refiere a la información de la glosa seis correspondiente a la ley número veintiún mil ciento noventa y dos de presupuestos del sector público para el año y además hace hace algunos minutos nos ha llegado copia de una nota enviada por el señor Emilio Joaquín barrientos presidente y huerquien de la unión de comunidades y asociaciones huyicha mapuche de chiloé en el cual informan sobre hechos ocurridos en el marco de la ocupación de dependencia de con nadie en castro el día lunes veinte del presente a las once horas y que desembocó en el violento desalojo por parte de los centenares de efectivos de las fuerzas especiales los dirigentes estaban esperando una respuesta a demandas presentadas hace más de siete meses a la encargada de la oficina de chiloé y el señor ignacio malte ese acto fueron detenidos siete dirigentes que al día siguiente fueron formalizados si me permite un minuto presidenta para continuar con la vista de del correo por lo anteriormente después dice el presidente solicitamos respetuosamente a la a la comisión exigir la destitución de doña claudia única win encargada de la oficina del lásico nadie con nadie chiloé debido a los permanentes reclamos de malos tratos hacia sus hermanos y hermanas de comunidades a funcionarios y colegas quien accedió a dicho puesto sin ningún tipo de concurso institucional y sólo presta atención a los intereses de otro tipo que no tengan que ver con los derechos indígenas para abrir un camino de diálogo más constructivo con la institucionalidad esa es toda la nota del del presidente igual quien de la unión de comunidades y asociaciones de chiloé esa es toda la cuenta señora presidenta y señores diputados señor secretario conectado a la comisión el señor ministro de justicia el señor abogado don carlos guerrero el señor hernando silva y los diputados señores gustavo sangüesa tucapel jiménez andrés molina raúl saldívar nino y el señor curipán de acuerdo ruego a los señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta no hemos podido comunicar parece hola presidenta si hoy en la comisión estoy en en malparaíso quisiera tomar la palabra para el punto vario ya don hernán tiene alguna dificultad no me ha podido comunicar con él pero de la palabra usted no más presidenta ya ofrezco la palabra diputado miguel cripi pero también quiero hacer una pregunta informática porque no se está transmitiendo la sesión ya ofrezco la palabra diputado miguel cripi en puntos varios gracias presidenta si quisiera solicitarle o o ver en qué momento se discute el el temario que propusimos para las próximas sesiones en relación a a protección de derechos humanos en en contexto de protesta social lo que conversamos la sesión pasada yo me comprometí a mandar una propuesta de trabajo que entiendo se le envió a los distintos miembros de la comisión el día siguiente el día de ayer o ante ayer no sé si tuviera una oportunidad de poder revisarla pero para usted está por supuesto en libertad de de manejar la la sesión y las convocatorias pero para nosotros sería importante recabar ese acuerdo de manera que se entienda que la comisión va a ocupar parte de su tiempo en relación a estos temas eso lo acordamos el día lunes por lo tanto tenemos que darle continuidad tal vez el día lunes siguiente y en los cuales podamos también revisar el próximo lunes la propuesta con mayor debate por lo cual le solicitaría de hecho está ese compromiso y le agradecemos también de que usted haya nos haya enviado al menos la forma de cómo debiéramos seguir abordando que fueron los acuerdos y compromisos que para lo cual no se necesitaba votar ese acuerdo por lo tanto entendemos que el próximo lunes si me gustaría fijar la reunión en el mismo horario de 17 horas 19 horas para poder revisar las propuestas y que por lo tanto diputado Crispi le agradecemos y tendremos también mayor información para poder debatir respecto a lo que usted nos señaló el día lunes 20 de julio pero presidenta si lo te hubiera bien porque no partimos el lunes con invitados ya me parece nosotros nos vamos a preocupar de hacerse la propuesta y usted los convoca de acuerdo ya ganamos llegan los nombres y le agradezco diputado Cristo don Hernán con respecto a la solicitud de la palabra debe haber alguna dificultad en la conexión porque no no lo estamos escuchando y la comisión tampoco se está transmitiendo ni se está grabando al parecer cuando resuelven aquello me informan aquí presidenta el Mauricio de informática que si se está en democracia en vivo se está transmitiendo y se está grabando la sesión así que eso está al menos esto Miguel me puedes ayudar con don Hernán si logra ver la posibilidad de que él está conectado tiene alguna dificultad con el audio debe ser un problema particular de su conexión porque el resto de los miembros de la de la comisión están conectados y funcionando bien ya y que dé los temas presidente el diputado Sangüesa le está pidiendo la la palabra en para el barrio la palabra del diputado Sangüesa gracias presidenta gracias diputado Cristi la verdad que yo no sé si entendí incorrectamente pero la idea de lo que se aprobó en la en la sesión anterior era conocer en esta sesión iba a hacer llegar al diputado Cristi una propuesta creo que es a bien que podamos analizarla y y en la próxima sesión poder tomar el acuerdo si aceptamos la propuesta como como viene pero a priori tenemos una lectura superficial del del tema acaba de llegar hace poco rato así que creo que lo que correspondería presidenta y solicito lo someta no sé si a votación o tome usted la decisión de que podamos analizar la la propuesta y en la próxima sesión tomar una decisión si le hacemos algunas correcciones mejora o algunos cambios el diputado Cristi no señaló hacernos la propuesta sino una estructura de cómo debiéramos llevar a cabo el debate con invitados para las siguientes sesiones los cuales estaba estimada en unas tres cuatro o cinco que fue similar a la que establecimos cuando analizamos la situación gravísima de Walpén por lo tanto en esos términos él nos planteó por esa razón es que el lunes siguiente se va a seguir continuando con invitado para analizar hoy día esta sesión tiene un objetivo que espero yo cumplirla y si queremos debatir lo voy a someter al final de la sesión ahora me parece que don Hernán está con la posibilidad de podernos comunicar don Hernán si es presidenta estamos con con un problema del video muy fuerte ya pero yo creía que era yo que tenía el problema y agradezco diputado Cristi que estaba de manera presencial nos ha apoyado y también el diputado Sangüesa claramente yo espero que se entienda que al final de esta sesión porque tenemos a los invitados quienes ya les voy a ceder la palabra para avanzar porque además posteriormente nuestro secretario va a tener que continuar con otra sesión así que les pido a cada uno también el tiempo disponible hago presente que esta sesión se celebrará en forma mixta porque tenemos de manera presencial al diputado Cristi todos los demás están vía remota a través de la aplicación Zoom esta sesión fue citada con el objeto de considerar y revisar la grave situación de los presos mapuche recluidos a las cárceles del país en especial a del macho Celestino Córdoba que se encuentra grave ya con 80 días en huelga de hambre en la cárcel de Temuco y también aquellos otros presos que están en Angol para este objeto se ha invitado al señor ministro de Justicia y Derecho Humano señor Hernán Larraín Fernández a la representante de la red de apoyo al macho Celestino Córdoba señora Johanna Tavilo al vocero de la huelga de presos políticos de la cárcel de Angol señor Rodrigo Guripán al abogado y magíster en ciencias sociales e integrante de la mesa técnica de la red de apoyo del macho Celestino Córdoba Carlos Guerrero Munita y al abogado y codirector del observatorio ciudadano señor Hernando Silva. Al parecer lo que me indicaba el señor secretario la vocera del macho Celestino no estaba conectada aún pero sí lo está el vocero de los de mí que están en huelga eh de hambre en Angol por lo tanto para el orden vamos a otorgarle la palabra por la dificultad también que se le ha generado en la conexión al vocero de Angol al la bien Rodrigo Guripán ofrezco la palabra ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí, está. Buenas tardes, la mía emilia Buenas tardes a todos los presentes que están en esta sesión a la cual eh tenemos la oportunidad de participar por tres tercera oportunidad y como hemos podido ver claro hay bastantes actores digamos que podrán opinar respecto a la grave situación que está afectando la situación de los la huelga la huelga de hambre de los prisioneros políticos de la cárcel de Angol. Eh también el hecho de que esté una vez más por segunda vez frente a a poder exponer la situación frente en este caso a al ministro de justicia. Eh la verdad no sé si vamos a ser reiterativo pero tiene que ver con una situación que hemos planteado a nuestro entender muy claro y muy eh específico hace un ya varios días atrás cuando esto iba recién en cincuenta o cuarenta días de huelga de hambre y la verdad es que estamos en una situación crítica estamos en una situación límite y estamos en una situación de desentendimiento del gobierno y desde ese punto de vista es que hoy día tanto que nos dirigimos la huelga del punto de vista político como los propios huelguis que están hoy día haciendo este esfuerzo de huelga de hambre por reclamar un derecho que está como lo hemos señalado anteriormente plenamente vigente y está dentro del ordenamiento jurídico eh chileno. Si bien es cierto hemos planteado esta situación prácticamente en tres oportunidades y lo hemos hecho en la Cámara de Diputados que es en esta misma sesión y lo hemos hecho también en en la Comisión de Derecho Humano del Senado que ha cambiado a partir de aquellas instancias que hemos tenido la verdad es que ha cambiado bien poco en relación a la situación de el comportamiento del gobierno para asumir una responsabilidad política en atender una mesa de conversación política que nosotros le hemos dejado en la mesa y que consideramos legítimo que se pueda considerar esa mesa de trabajo y no se escabullen como lo han ido haciendo hasta ahora con un actuar que sigue profundizando la forma discriminatoria de tratar a los mapuches y consideramos de que si ha habido un cambio hasta ahora ha sido de que estamos en ochenta días de huelga de hambre estamos con casi treinta pesos treinta kilos menos de cada uno de los prisioneros políticos de la cárcel de Angol y todavía no hemos visto ninguna señal ninguna voluntad política de parte del gobierno de establecer esta conversación política para poder desestrabar para poder destrabar la situación de la huelga desde el punto de vista político y lo hemos dicho muy claro que este es un problema que requiere voluntad política del gobierno y que está en sus manos establecer esta mesa de conversación y de trabajo político para destrabarlo y hemos observado que el gobierno solamente ha buscado dos salidas en primer lugar y yo sé que el ministro lo va a señalar ha tratado de tomar contacto con nosotros con algunas personas que a nuestro juicio no han tenido la capacidad de poder desarrollar un trabajo político y el ministro sabrá con quién intentó el gobierno de contactarse con nosotros pero por otro lado también hasta nosotros se nos acercó el director regional de la defensoría penal pública quien plantea hoy día casi a ochenta días de huelga de hambre para ser preciso el día de ayer pedir cambio de medida cautelar de los seis prisioneros políticos que el de la cárcel de Angol que están en detención preventiva también el ministro o el gobierno en este caso insiste en que nosotros establezcamos una mesa de conversación no con el ministerio de justicia sino en este caso con el director nacional de gendarmería y quiero ser aclarar ambas cosas porque se nos puede decir que somos intransigentes o que no tenemos disposición al diálogo y eso es mentira pero también tiene una razón de fondo un fundamento del por qué no hemos establecido aquellos contactos o no hemos dado luz verde a que esa situación se pueda llevar a cabo primero nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones de que nosotros de una u otra manera hemos observado los últimos doce años desde que se lleva ratificado el ciento sesenta y nueve en Chile doce años en lo que no hemos observado que los tribunales de justicia o en este caso los jueces hayan aplicado el convenio ciento sesenta y nueve a favor de mapuche aún teniendo claro que la responsabilidad del estado es aplicar los convenios o los tratados internacionales que ratifica recordar de que el mismo estado chileno es parte del de la convención de viena y consideramos que el comportamiento del estado en su conjunto en los últimos doce años ha ido en contradicción al artículo 26 de la convención de viena y por qué consideramos esto que es así porque no hemos hemos observado en definitiva que los tribunales de justicia que los propios jueces cada vez que los defensores piden aplicar el ciento sesenta y nueve buscan cualquier otro argumento jurídico pero no citan el ciento sesenta y nueve y por qué no lo citan bueno no lo citan porque simplemente allí hay un criterio político detrás y probablemente un criterio personal pero eso ya un asunto que escapa a la cuestión política o al orden jurídico al que deberían estar establecidos si hoy si el si los jueces tuvieran que llegarse únicamente a lo jurídico yo estoy seguro que muchos mapuche no estarían en detención preventiva como están hoy día pero el juez que actúa en la zona actúa con criterio político porque actúa con criterio político porque uno hasta el día de hoy en una en una huelga de hambre en plena huelga de hambre uno observa que hay autoridades locales que todavía hablan de terrorismo en la zona que hablan de violentista que hablan de comunidades violentista que hablan de comunidades terroristas y eso es un criterio político de un gobierno que estaría establecido sea y el gobierno anterior usaba casi los mismos conceptos hablaba de violencia rural y otros que son peyorativos en términos políticos entonces cuando estamos hablando de esta situación nosotros por eso hemos insistido de que para destrabar la huelga no sólo basta con que el con que el gobierno intente de actuar de manera unilateral es decir cuando el gobierno le pide al director regional de la defensoría penal pública que nos solicite a nosotros poder interceder ellos y pedir el cambio de medida cautelar sin garantizar la aplicación del ciento sesenta y nueve es porque el gobierno no quiere sentarse con los mapuche desde el punto de vista político hablar a escuchar cuál es la idea que nosotros tenemos de cómo debería aplicarse el ciento sesenta y nueve no sólo en el ámbito únicamente penal en relación a los que están en detención preventiva sino también en los que están en la situación de condenado por eso que cuando nos convoca a hablar con el director nacional de gendarmería y aún nosotros entendiendo porque se nos puede decir incluso que por no tener estudios superiores desconocemos cómo funciona la institucionalidad pero tenemos tanta experiencia que sabemos perfectamente que gendarmería depende del ministerio de justicia y si alguien quiere llegar a acordar algo con gendarmería debería actuar en función de dónde debe ir a dónde debe establecer ese contacto para para poder resolver un tema ahí es el ministerio de justicia y este problema es tan grave la no aplicación del ciento sesenta y nueve que son doce años en que el estado ha actuado de manera discriminatoria son doce años en los que nosotros hemos observado porque yo no es que haya estado en la comunidad y tomando conocimiento a través de distintos medios de comunicación de que no se aplica es porque hemos sido parte de procesos judiciales en los que no se ha aplicado el ciento sesenta y nueve lo que estamos pidiendo hoy día es que lo apliquen los jueces no estamos pidiendo que se invente algo nuevo está establecido y por qué decimos que esto va en contra de los propios acuerdos internacionales que está que acordó chile porque si hay un país que impide que se respeten los tratados internacionales y no es capaz de asumir su responsabilidad de aplicarlo en su propia institucionalidad entonces es un problema grave político es decir no se han tomado medidas ni mecanismos para resguardar de que se aplique un convenio en esas condiciones y cuando los que detentan el derecho es decir nosotros los mapuches los perjudicados en esta situación pedimos que se aplique el gobierno huye a una conversación política con los entonces yo me pregunto ministro y sé que está escuchando cuál es el problema de fondo para no sentarse a conversar con nosotros de cuestiones políticas y que tienen que ver con nuestros derechos porque algunos podrán decir claro hay algunos que hablan del separatismo de la de la capacidad de establecer una nación independiente hay cada discurso pero está bien estamos hablando dentro de la institucionalidad chilena y ustedes muchas veces nos piden hablar o conversar dentro de la cancha de ustedes bueno estamos hablando dentro de su propia el asunto es que nosotros tenemos claro que ese derecho es posible aplicarlo y no se ha aplicado porque por criterio racista por criterio político o simplemente porque el juez que está en la zona siente que no hay que hacerlo entonces de eso estamos hablando hoy día estamos en ochenta días de huelga de hambre de mapuches que están pidiendo no que no vayan a ir a proceso judicial nos estamos pidiendo que las causas que ya están selladas mire lo que voy a decir es esto nos estamos pidiendo que las causas que ya están resueltas vayan a volver a ir a tribunales porque si no estaríamos hablando de un recurso de revisión o de un indulto conmutativo estamos hablando de que se aplique un derecho aún cuando la situación a veces es desfavorable contra los mapuches pero que podría ser tan favorable a la hora por ejemplo de que cuando se dicta detención preventiva contra los mapuches podría esperar perfectamente un mapuche un juicio en su comunidad con su gente como lo está haciendo hoy día el carabinero que asesinó a Camilo Catrillan como lo están haciendo hoy día los carabineros que participaron del montaje y la ejecución de la operación huracán cuando uno observa todo esto porque no somos ciego ni sordo y tampoco no es que nos razonemos políticamente cuando uno observa este comportamiento cuando observa que los tribunales actúa de una forma para el chileno y actúa de manera discriminatoria para el mapuche que le cabe de responsabilidad a la dirigencia política a su gente si no es resguardar los derechos políticos de su propio pueblo lo que estamos haciendo nosotros eso lo que están haciendo los huelguistas que son prisioneros políticos y no son presos ni son internos son prisioneros políticos porque han sido parte de una persecución política del estado que incluso se arrastra desde antes que este gobierno aquí hay un conflicto dicen algunos bueno yo no creo que haya un conflicto tan grande para no abordarlo el conflicto más grande es que hay alguien que no quiere sentarse con alguien que considera inferior y eso ya es un acto discriminatorio o sea yo sé que aquí tenemos un espacio para hablar pero por qué no podríamos establecer un espacio para conversar y destrabar esta situación ministro por qué nos pide hablar con su asesor o en este caso con una institución pública que ya ha perdido la credibilidad frente a los mapuches como es en este caso la institucionalidad de gendarmería por qué entonces se le sigue pidiendo la defensoría penal pública que pida algo sin garantizar la aplicación del 169 a la hora de pedir el cambio de medida cautelar para quienes pueden pedir el cambio de medida cautelar y seguramente usted me va a decir pero que están pidiendo entonces una cosa distinta porque el otro día igual trató de señalarlo lo mismo como que hubiéramos ido cambiando y aquí quiero hacerme cargo porque algunos dicen claro estamos en pandemia si estamos en pandemia y quizás a lo mejor desde el principio hubiéramos comenzado argumentando sólo la pandemia para el cambio de medida cautelar o para la medida distinta para los que ya están condenados pero dijimos siempre que eso era una situación sumada a lo anterior del 169 a la no aplicación del 169 en ambos casos y yo insisto como insiste también las comunidades a las que pertenecen cada uno de los prisioneros políticos y hoy día hemos observado que distintas cárceles en las que hay prisioneros políticos que son mucho más de 30 o 40 se pusieron por qué al frente de esta huelga o respaldando la huelga porque lo que estamos pidiendo no sólo corresponde aplicarlo en el derecho sino que además se está dejando en evidencia que el estado en su conjunto está actuando de manera discriminatoria contra los mapuches una vez más y tienen y no creen necesario hablar con la dirigencia política mapuche porque hemos observado que en realidad consideran que es solamente rebajarse políticamente hablar con nosotros si no tuviéramos la claridad política para plantear lo que estamos planteando probablemente sí podrían venir a hablar de camino podrían hablar no de asistencialismo y hemos sido claro con el gobierno en distintas instancias no sólo con hoy día con el planteamiento que tenemos frente al ministro de justicia sino incluso en otras instancias nosotros estamos planteando una situación de derecho político y consideramos que lo que se consiguió el año 2008 después de casi más casi 30 más de 30 años en que se ratificara el convenio 169 por chile porque fue uno de los países que más demoró en que se ratificara ese convenio y cuando se logra ratificar el convenio no empezamos a dar cuenta que pasaron 12 años en lo que hemos observado una absoluta despreocupación primero del estado porque se compara que se cumpla la aplicación del 169 y segundo una determinación arbitraria de jueces y tribunales que actúan al margen de la ley al no aplicar entonces cuando la situación está mala está mal aplicado no no se aplica no hay un orden y no hay nadie que supervise que eso suceda quienes detentan el derecho tienen la responsabilidad de buscar un mecanismo para poder hacer entender a la autoridad de que hay un vacío ahí un vacío de responsabilidad de estado un vacío de responsabilidad política un vacío premeditado de los tribunales de justicia y los jueces de no aplicar un tratado que está dentro del ordenamiento jurídico y creo que por eso es necesario establecer cuando esa situación sucede lo lógico es que puedan existir instancias de diálogo para poder restablecer eso para poder hacer validar eso pero es difícil cuando a uno lo invitan a conversar y las conversaciones pasan de una dos o tres y finalmente buscan dilatarla la determinación de ir a huelga de hambre es porque queda el último recurso de quien sufre esa consecuencia de no aplicar el 169 hoy día en esta zona es el último recurso que le queda para poder buscar la atención de la autoridad política y poder buscar de que allí se establezca una mesa de conversación política para desarrollar o buscar mecanismos que pudieran supervisar o a largo plazo aplicar el 169 y no tener que caer de nuevo en una huelga de hambre por volver a pedir que se explique el 169 es decir hay responsabilidad de estado pero hay responsabilidad también política de que este gobierno es hoy día el que tiene esta huelga de hambre si es este gobierno el que tiene que buscar algún mecanismo para resolverlo no por eso nosotros nos estamos pidiendo de entrar a la mesa de a la mesa de conversación que el ministro que el ministerio que el ministerio de justicia había establecido para el regamento penitenciario porque consideramos que si bien es cierto eso se tiene que cambiar y modificar pero aquí hay que buscar una instancia que permita de alguna forma que ustedes escuchen que entendemos por ejemplo de lo que va a ser la aplicación del 169 y particularmente el artículo 10.2 o el artículo 10.1 o el convenio en su conjunto en materia penal como lo entendemos como me va a entender la autoridad política si no quiere conversar con nosotros hay un asunto de fondo que nosotros hoy día por reiterativo que suene en lo que hemos venido planteando estos últimos 80 días de huelga de hambre y son 12 años en que hemos visto que el estado ha actuado de manera discriminatoria y hemos visto que hay 80 días de huelga de hambre en que esa discriminación se ha ido profundizando nosotros hemos ofrecido el diálogo para despar la huelga desde antes que partiera la huelga ministro porque cinco días antes junto al lonco víctor coipul y los que estamos dirigiendo la huelga intentamos de conversar con los huelguistas para que esta huelga pudiera haber tenido una instancia distinta para que esta demanda pudiera tener una instancia distinta pero gendarmería cerró las puertas y usted nos pide hablar con gendarmería es difícil es un asunto de confianza pero también es un asunto político donde yo quiero plantear mi tema para que se considere y no sea un papel que va de nuevo al tallo a la basura estamos en una situación límite la situación de los peyes que están en huelga es una situación límite de todos los que están en huelga han pasado 80 días en que no hay una respuesta clara del gobierno y sigue escabullendo a si van a entrar o no a debatir con los mapuches que están dirigiendo de cómo se va a llevar a cabo la aplicación del 161 en materia penal yo dejo sujeto o dejo planteado perdón de nuevo para finalizar esta exposición la disposición de diálogo que nosotros tenemos pero creo que a esta altura también el gobierno debiera ser claro si va a sentarse a conversar con nosotros o no va a buscar un actor que sea responsable políticamente porque el gobierno sabe que él intentó comunicarse con alguien con nosotros pero es un personaje a cargo de la seguridad de la zona no nos puede mandar a hablar con con el gendarme en que cuida la cárcel ministro políticamente no no es posible hay que hablar esto es político y nosotros consideramos que tenemos la legitimidad para hablar con usted o con alguien que tenga la representación política y la maniurabilidad para resolver el problema y estamos a la espera de eso y esperamos que esta situación no termine mal porque el hecho por ejemplo de que el gendarmería busque a través de un recurso de protección ir a la corte apelaciones para que la corte apelaciones termine dándole un fallo a favor y busque alimentarlo por la fuerza a los prisioneros políticos no es más que otra medida de fuerza del estado para excluir la responsabilidad que le cabe en tomar responsablemente el bastón y buscar la manera de resolver el problema de fondo que es la aplicación de 169 otra medida de fuerza y hoy día estamos a puerta de llegar a eso o esto termina en un desenlace fatal y quienes están en huelga de hambre por lo menos hace dos días atrás cuando tuvimos la oportunidad de ingresar fueron claro no vamos a bajar esta huelga hasta las últimas consecuencias aunque tengamos que terminar muerto en esta huelga y ustedes podrán decirnos es una medida de fuerza pero si no hay otra manera de dialogar con un gobierno que nos ha mentido permanentemente y un estado que ha faltado incluso a los propios tratados ni siquiera con los mapuches porque el 169 es un tratado que el estado ratificó con la organización internacional del trabajo para respetar los derechos de los pueblos indígenas y estamos en una huelga de 80 días en la que estamos reclamando que ese tratado hace 12 años no se ha aplicado en materia penal y cada vez que se ha querido aplicar ha sido para perjudicar a los mapuches por eso le recuerdo la consulta indígena para sacar las pocas tierras que teníamos al mercado para hipotecarlo yo invito a la conversación política y no le tememos a la conversación política tenemos la plena voluntad de conversar pero hay que resolver esta situación desde el punto de vista político insisto nadie nos garantiza que a través de un cambio de medida cautelar sin el 169 sin el cambio sin la aplicación del 169 nadie nos garantiza que la medida con respecto a la situación de los condenados se vaya a hacer bajo la situación del 169 y para que aquello se lleve a cabo y tengamos garantía de aquello es que ustedes también tengan la voluntad de sentarse a conversar con nosotros y escucharnos por dónde podría resolverse esta situación pero eso se tiene que hacer de otro modo el actuar unilateral unilateral del estado del gobierno es otro acto de discriminación porque no busca conversar con quienes detentan ese derecho porque busca en definitiva excluirnos una vez más del diálogo sincero claro y políticamente y porque en definitiva quienes están haciendo de huelga y la huelga no lo están haciendo por ellos solamente lo están haciendo también por los demás que hoy día están en prisión política lo están haciendo porque detrás de ellos hay comunidades hay hijos hay familias porque hemos visto que el actuar de la justicia es de doble estándar si algo hay de ira en esto está legítimamente justificado también Emilia con eso termino la situación de los prisioneros es grave quiero reiterar aquello se hace urgente una mesa de conversación para trabajar esta situación y hemos querido aceptar esta sesión entendiendo que podría haber sido reiterativa pero pero si también no hubiéramos asistido no hubieran tratado de intransigente políticamente y no pero y pensamos de que toda instancia de diálogo que se permite que sea serio va a ser por lo menos por nosotros tomada en cuenta pero tiene que ser serio y tiene que ser político y resolutivo Chalto Lamián Chalto Lamián Rodrigo le agradecemos su exposición Muchas gracias Don Eduardo Gracias Don Rodrigo voy a otorgarle la palabra al abogado Carlos Guerrero Munita quien también integra la mesa técnica de la red de apoyo del macho y celestino vamos a tener que pedirle que sea breve Carlos abogado y también posteriormente al abogado Hernando Silva Si requiere compartir pantalla van a tener que don Hernando informática cederle y si no lo requiere también nos avisa nos avisan por favor Gracias presidenta si voy a requerir compartir pantalla ahora sí sí por favor necesitamos compartir pantalla para el abogado Carlos Guerrero que necesite exponer ahora sí gracias ahora tengo bueno antes que todo gracias presidenta por la invitación también quisiera saludar a los invitados al ministro y me gustaría iniciar esta exposición tomando las últimas palabras de del huerquén Rodrigo Guripan en el sentido de que hay una larga tradición de huelgas de hambre en Chile y éstas se han resuelto con diálogo esa es una idea a fuerza que a mí me gustaría que se considerara al momento de iniciar esta presentación por tanto esta presentación recibe como nombre huelgas de hambre en Chile una retrospectiva primero que todo iniciaría con una tabla de elaboración propia que concentra huelgas de hambre celebradas en el estado chileno dentro de nuestro país desde el año 1991 hasta el final de este primer ciclo que yo he concentrado que es en el año 2005 principalmente las huelgas de hambre han tenido por objeto en esa época la profundización y acceso a beneficios intra penitenciarios que permitan primero que todo resolver cuestiones cotidianas como el derecho a la visita la alimentación el derecho al acceso a la salud pero también algunas que dicen relación con la mejor el mejoramiento de la conducta para acceder a beneficios que están establecidos en la normativa vigente en ese sentido se solicitó en esa época el acceso a talleres laborales la escuela actividades deportivas entre otras en este primer ciclo podemos ver ya en su cierre latas huelgas de hambre entre 20 días y una que llama la atención que es de 74 días en el año 2004 algunos de los presentes la recordarán puesto que tuvo un desenlace bien polémico en la cámara del senado que termina por la aprobación del indulto presidencial mediante la ley 19.965 y bueno luego ya iniciando el periodo del año 2000 en adelante nos encontramos con distintas huelgas donde son protagonistas personas pertenecientes al pueblo mapuche dentro de las cuales yo seleccioné algunos casos el primero de los casos es conocido como la huelga de la chepa donde participaron cinco personas dentro de ella patricia troncoso quien recibe este este nombre de la chepa y es una huelga de hambre que tiene una duración de 112 días se desarrolla en la cárcel de angol y las demandas son el traslado a un ser rural es importante el ser rural porque desde ya se consideraba que la cercanía a la tierra podía establecer un una mejor garantía para el ejercicio de los derechos culturales además se solicitaba el permiso de la salida dominical el acceso a beneficios de la libertad condicional y la revisión del proceso judicial quienes intervinieron en esta huelga de hambre fue el gobierno de la presidenta bachelet a través del ministerio del interior el señor el mundo perelloma la conferencia episcopal el monseñor alejandro goich familiares comunidades indígenas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales la corte interamericana de derechos humanos y organizaciones de distinto tipo una segunda huelga de hambre que me gustaría que revisásemos es la huelga del 2010 donde 23 personas privadas de libertad de origen mapuche el día 12 de junio de 2010 en las cárceles de concepción temuco y lebu durante 82 días sostienen una huelga de hambre en esa oportunidad las demandas eran la no aplicación de la ley antiterrorista que no se sometiera a un doble enjuiciamiento la desmilitarización de las comunidades mapuche la libertad a todos los presos políticos mapuche y el conocimiento de tal calidad quienes intervinieron en esa oportunidad fue el gobierno del presidente piñera a través del ministerio del interior el señor rodrigo ginspeter y el señor ministro de la secretaría general de la presidencia el señor cristian la ruleta además el arzobispo de concepción el monseñor ricardo esati familiares autoridades ancestrales comunidades indígenas mapuche y de otro pueblo y de otros pueblos organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales organizaciones estudiantiles entre otras acá me gustaría referir que terminada esta huelga es el mismo ministro del interior el señor rodrigo ginspeter quien señaló que el diálogo era fundamental para resolver este tipo de conflictos y que lo ponía muy contento la decisión de los huelguistas por bajar la huelga de hambre ya que existía un interés generalizado en la sociedad chilena por la resolución de este conflicto luego nos encontramos con la huelga del año 2011 donde cuatro personas mapuche en la cárcel del gol el día 15 de marzo inician una huelga de hambre durante ochenta y siete días que es lo que solicitaban el respeto a la garantía del debido proceso la no aplicación de la ley antiterrorista la protección y respeto a los derechos del pueblo mapuche en esta oportunidad intervino el gobierno del presidente piñera el arzobispo de santiago el señor ricardo esati el arzobispo de concepción el monseñor fernando chomalí la conferencia episcopal la comisión nacional de la pastoral indígena zona sur el alto comisionado de derechos humanos de las naciones unidas a través del señor américo incalterra el instituto nacional de derechos humanos a través de su directora la señora lonera fríes familiares autoridades ancestrales comunidades indígenas mapuche y de otros pueblos organizaciones de derechos humanos organizaciones estudiantiles entre otras es importante destacar que estas dos huelgas las del año 2010 y 2011 terminan con un resultado que es la modificación de la ley antiterrorista a través de la ley veinte mil quinientos diecinueve el día veintiuno de junio de dos mil once a continuación nos encontramos con una huelga ya en el año dos mil diecisiete donde cuatro personas mapuche tres hermanos rangol y el lonco alfredo tralcal en la cárcel de temuco inician una huelga de hambre durante ciento dieciséis días las demandas fueron juicio justo en un plazo razonable no aplicación de la ley antiterrorista sustitución de medidas cautelares los intervinientes de la época fueron el gobierno de la presidenta bachelet a través del ministro del interior el señor mario fernández el arzobispo de concepción monseñor fernando chomalí el sacerdote felipe berríos la asociación nacional de alcaldes mapuche el instituto nacional de derechos humanos el colegio médico y además como siempre familiares autoridades ancestrales comunidades indígenas mapuche y de otros pueblos organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales entre otras es importante también tomar atención en la foto que está en la lámina puesto que de tal manera se ve probablemente lo que esperan hoy día los voceros de los huelguistas en relación al diálogo con el gobierno por último tenemos la huelga del machi celestino del año dos mil dieciocho en esta huelga tenemos dos ciclos una con una duración de ciento dos días y luego de cincuenta y siete días las demandas de la oportunidad fueron la salida al regüe por el plazo de cuarenta y ocho horas habilitación de módulos para presos de origen indígena en el país libertad de ejercer la creencia espiritual propia la aplicación del convenio ciento sesenta y nueve de la oit y la restitución del territorio mapuche e indemnización por daños históricos intervinieron en esta oportunidad el gobierno del presidente sebastián piñera el instituto nacional de derechos humanos a través de su directora consuelo contreras el rector y académicos de la universidad de chile familiares autoridades ancestrales comunidades indígenas mapuche y de otros pueblos parlamentarios organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales organizaciones estudiantiles sindicales feministas colegios de profesionales artistas entre otros recordemos que esto no pasó hace mucho tiempo y finalmente se concedió la autorización para que el machi celestino pudiese ir a renovar su regüe hoy día nos encontramos en una situación similar respecto de las organizaciones de la sociedad civil pueblos pertenecientes a otros territorios donde no me cabría una lámina de powerpoint para poder insertar la los miles de comunicados cartas dirigidas al presidente a organizaciones de derechos humanos internacionales que solicitan que se que se atienda a la solicitud de los huelguistas y que además se abra el diálogo con el con el gobierno para destrabar la huelga de hambre también debemos recordar que el pasado veintitrés de junio la la cámara de diputados y diputadas ha suscrito un proyecto de resolución el número once cuarenta y ocho donde en su letra e claramente le solicitan al presidente que se proceda a iniciar conversaciones con los voceros de los huelguistas para instalar una mesa de diálogo que acuerde medidas urgentes para la protección de las personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos indígenas a modo de conclusión debiéramos señalar lo siguiente existe una evolución cualitativa respecto de las demandas de los huelguistas de hambre en las cárceles chilenas de requerimientos relacionados con el régimen penitenciario a modificación de normas legales segundo en el caso de los huelguistas de hambre de origen mapuche para los imputados el exceso de tiempo en prisión preventiva y la aplicación de ley antiterrorista en los procesos judiciales por parte de los gobiernos ha sido un móvil reiterativo para iniciar las huelgas donde se debe considerar la opinión de la ONU al respecto donde se insta su no utilización en miembros del pueblo mapuche respecto de los condenados inicialmente son las condiciones penitenciarias y el acceso a beneficios penitenciarios los que motivan las huelgas de hambre hasta un periodo reciente donde surge el impulso para exigir la aplicación de instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos su adecuación y la normativa la adecuación de la normativa interna conforme estándares internacionales de derechos humanos en la ejecución de la pena para personas privadas de libertad de origen indígena tercero en todos los casos que ya hemos revisado los gobiernos han accedido al diálogo y al acercamiento de posiciones la iglesia católica ha operado como garante en los procesos de diálogo y negociación por último las salidas que permiten poner fin a las huelgas de hambre han sido a corto y mediano plazo punto 4 las huelgas de hambre de personas pertenecientes al pueblo mapuche no son ajenas a instituciones internacionales otros pueblos indígenas grupos intermedios de todo tipo parlamentarios y parlamentarias que debo señalar que incluso han se han sometido a huelgas de hambre para apoyo de las reivindicaciones en su oportunidad y también personas no mapuche provocan la emergencia de una preocupación masiva respecto del estado de salud de los huelguistas y solicitan el diálogo de los gobiernos en nuestra historia debemos decir que no ha existido caso donde algún huelguista haya terminado fallecido siempre se han establecido los canales necesarios para poder destrabar el conflicto de la huelga de hambre y me gustaría también señalar de que tal ya como lo decía el el huelguen Rodrigo Curipán es importante que esto se resuelva no solamente atendiendo la situación de la pandemia y la situación que hoy día manifiestan los huelguistas sino que esto debe implicar un cambio radical en las políticas penitenciarias y la política criminal que se ha gestado en nuestro país desde el año noventa en adelante. Muchas gracias señora presidenta. Le agradecemos abogado Carlos Guerrero por la presentación ofrezco la palabra a don Hernando Silva codirector del observatorio ciudadano. Va a compartir pantalla. No lo ofrezco la palabra entonces. Muy buenas tardes a Marimar y la muen. Muy buenas tardes a todos los que están presentes, al señor ministro, al huelguen Rodrigo, felicitarlo por su evidente y clara exposición que la verdad es que aborda de manera clara y elocuente los puntos relevantes que llevan a que nos encontremos en este complejo momento de una huelga de hambre de ya ochenta días, en el cual lo que el eje central de la reivindicación de los peñis que se encuentran en huelga se vincula con la aplicación del convenio 169 y en particular los artículos 8, 9 y 10 en lo relativo al contexto penitenciario y de las políticas penales. Bueno, ¿por qué? Y el peñi Rodrigo dio algunas luces en relación a la importancia del artículo 26 de la convención de Viena que establece la obligación internacional del Estado de Chile de dar cumplimiento a los tratados internacionales. Pero creo que es importante también aterrizarlo en otra norma que incluso está plasmada en la cuestionada constitución de los tientas, que es parte de la ley es cumplido, que es el artículo 15 y segundo, a través del cual establece que los tratados internacionales de derechos humanos forman parte del bloque constitucional, doctrina que ha sido repetidamente confirmada por la Corte Suprema en sendos fallos. Entonces entendemos que este conjunto de normas regulada en el convenio 169, un tratado internacional que versa sobre contenidos que pueden ser considerados derechos humanos, lo ha establecido así también la Corte Suprema, posee un rango supralegal. ¿Qué significa esto? Que desde la perspectiva jerárquica es una norma la cual está por sobre las leyes ordinarias y desde esta perspectiva las normas, por ejemplo, las penitenciarias deberían adecuarse ahí. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? La necesidad de que el sistema penitenciario en su conjunto reconozca espacios particulares a través de los cuales, valga la redundancia, se reconozcan las prácticas culturales de los pueblos indígenas en distintas esferas. La primera, en relación con la aplicación de sanciones penales para las personas pertenecientes a pueblos indígenas. La segunda, en la forma en que sus costumbres, son consideradas en la forma en que se materializa el cumplimiento penitencial. Aquí hay un choque bastante económico, por decirlo de alguna forma, porque el principal impedimento para la implementación de esta norma que es supralegal es un reglamento. Un reglamento que es una norma que, como todos sabemos, tiene una jerarquía inferior a las leyes, que en este caso el reglamento que establece, que regula los establecimientos penitenciarios, que es el famoso decreto quinientos dieciocho. La aplicación por la modificación del reglamento quinientos dieciocho para la incorporación de los estándares relativos a pueblos indígenas es nuevo. Es un tema que se viene planteando desde hace bastante tiempo, quizás no de forma muy explícita, pero es a partir de la huelga que refería antes el amigo Carlos en relación del machi celestino en el año dos mil diecisiete, quizás explícita. Particularmente con el ejercicio de las prácticas culturales del machi celestino que cuyo principal piedra de tope para materializarse era que el reglamento quinientos dieciocho no reconocía esto. Entonces es un tema que ha ido progresando y que se ha ido explicitando y es por decirlo de alguna forma un globo que se ha inflando y que ya explotó y que es necesario que como sociedad lo abarquemos de manera firme, lo abarquemos de un a través de un diálogo político intercultural entre los distintos actores comprometidos, el estado, el poder legislativo como lo estamos haciendo ahora, también el poder judicial es importante dar cuenta que es un elemento y un actor clave en este diálogo y el pueblo mapuche como y como hemos visto de manera muy clara a través de la de la vocería del Peñi Rodrigo, está a toda la disposición para el avance. El tema de la incorporación de estos estándares que reconocen a los pueblos indígenas en el sistema penitenciario es una es algo que existe en casos comparados. Chile y en particular en los gobiernos vinculados a la derecha siempre han mirado las políticas públicas de Canadá, de Nueva Zelanda o de Australia como como políticas públicas a aspirar en relación al trato con los pueblos indígenas. Bueno, es importante dar cuenta que el sistema penitenciario canadiense reconoce de manera explícita las prácticas culturales y la forma de cumplimiento en consideración a las condiciones culturales de las personas que lo cumplen. Es igual lo que sucede en Nueva Zelanda y en Australia. O sea, hay modelos replicables, hay modelos replicables que permiten respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas desde esta perspectiva. Es muy relevante dar cuenta que el cumplimiento de las medidas penitenciarias en condiciones distintas a la cárcel es algo que no está tan alejado de la realidad. Hemos visto muchos juicios orales en los cuales las personas mapuches imputadas que luego han sido absueltas, ojo que ese es un detalle no menor que una parte considerable de las personas mapuches que han sido sometidas a juicio oral y en particular a través de la aplicación de la ley que determina conductas terroristas, ha sido absueltas. Y la gran una gran parte de ellos han llegado a los juicios cumpliendo medidas cautelares domiciliarias. Un ejemplo bien claro son las de las personas que participaron en la huelga del 2010 que planteaba que planteaba Carlos que tanto en el juicio del peaje de Quino que fue que llegó a juicio de en Angol, el caso de Bypass en la que llegó a juicio oral en Temuco y varios en los casos del Fundo San Leandro y Brasil, Tres Luces, que también fueron a juicio oral en Temuco. Varios de ellos lograron la modificación de la medida cautelar arresto domiciliario y se presentaron a los juicios. Lo mismo que ocurrió también en la segunda sentencia, en el segundo proceso del caso Luxinger. Entonces podemos evidenciar que existe un compromiso a cumplir los procesos judiciales de parte de las personas mapuches que han sido imputadas a través de persecución política en la participación de estos delitos y además recalcando a través de la utilización de normas reunidas con el debido proceso como ha sido la ley imputada. Creemos que la situación es grave, esta situación está en conocimiento de diversas instancias internacionales. Tenemos entendido que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el relator sobre situación especial de los pueblos indígenas Francisco Cali han establecido una comunicación ya de manera directa con el Estado de Chile para buscar dar respuesta política a la situación que se está viviendo y creo que el llamado trascendental es el que plantea el Peñi Rodrigo. Es generar una instancia de diálogo directa, es generar un espacio mediante el cual las vocerías que son quienes tienen la confianza de quienes están en este momento en huelga de hambre puedan establecer una interlocución directa cara a cara con las autoridades políticas que tienen que tomar decisiones para poder hacer frente a la situación grave que estamos viviendo, situación que está siendo observada por el mundo. Distintos organismos internacionales de Derecho Humano, Federación Internacional de Derecho Humano, la Organización Mundial contra el Tortura, Amnistía Internacional, están observando el actual proceso, han oficiado al Estado de Chile manifestando su preocupación. Entonces creemos que es clave que de una vez por todas sentable estos puentes que permitan la construcción de un diálogo y de confianza para destrabar la situación que estamos viviendo. Ya lo manifestó Carlos Guerrero a través del análisis histórico que he hecho, siempre la respuesta ha sido otra vez de que los ministerios han asumido el diálogo con las vocerías. Recuerdo de manera personal haber participado en el proceso de la huelga del 2010, donde el ministro Larrulea participó, también el ministro Felipe Ulm. Creo que es importante ya pasar de direcciones de servicio a que esta interlocución para que busquemos y encontremos una instancia relevante de diálogo intercultural mediante el cual podamos resolver esta situación sea asumida por el gobierno central. Creo que es muy interesante la imagen que mostraba Carlos de cuando el 2007 las vocerías de los presos se sentaron con el ministro Fernández en la moneda. Es un hecho simbólico muy relevante y creemos que para allá tenemos que aspirar para poder buscar solución a esta situación tan grave que viene a afectar el bienestar de todos los ciudadanos. Porque al final lo que queremos todos es que en nuestro país se respeten los derechos humanos, que no haya discriminación y que todos podamos acceder a un ejercicio igualitario. Eso. Muchas gracias. Le agradecemos a don Hernando Silva por la exposición que nos hace. También debo agradecer la participación del señor ministro de justicia y derechos humanos, señor Hernán Larraín, a quien se le ha invitado. Agradezco que haya podido conectarse. Quien ahora le ofrezco la palabra, señor ministro. Presidenta, quiero hacerle presente que la comisión solo podemos prorrogarla hasta las diecisiete quince porque a las diecisiete treinta tenemos comisión de familia. Ofrezco la palabra, señor ministro. ¿Hay un problema de audio? Gracias, presidente. Ahora sí. Gracias por la invitación a participar en esta reunión. Aprovecho de saludar a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara y a quienes han sido invitados a participar en ella. Hay quienes han escuchado a Rodrigo Guripán, Hernando Silva, Carlos Guerrero, entre otros asistentes. Yo sobre esta materia quisiera en primer lugar manifestar que para nosotros la preocupación por el estado de salud de quienes están en huelga de hambre, fundamentalmente el macho Celestino Córdoba y quienes están en la misma situación en el recinto penal de Angol, sin perjuicio de que hay otros que se han sumado, pero que están en fecha reciente, nos preocupa porque efectivamente han transcurrido muchos días y vemos que la situación de salud se deteriora. Y para nuestro ministerio, del cual depende el servicio de gendarmería, es una preocupación muy importante porque del servicio de gendarmería depende el cuidado de quienes están internos, de quienes están privados de libertad. Es una responsabilidad institucional ineludible que la debe cumplir por mandato de la ley. Y este es un tema, por esa misma razón, particularmente complejo porque avanza y no hemos podido resolver los temas. Yo no voy a extenderme en exceso en esta oportunidad porque las líneas principales de nuestro planteamiento las hicimos presentes en una reunión anterior en que nos invitaron a participar el día 9 de julio, en donde pusimos la situación. Y quiero yo referirme un poco a lo que ha ocurrido desde entonces a la fecha y hacerme cargo de alguna de las afirmaciones que se han hecho por parte de quienes han intervenido. nosotros, eh, lejos de lo que se piensa de que no hay interés en dialogar, nosotros hemos manifestado que existe ese interés en hacerlo. Eh, tanto es así que tan pronto terminó la sesión del 9 de julio, eh, conversé con la presidenta de esta comisión, la diputada Miriam Ullado, para buscar una manera precisamente de acercar posiciones en aquello respecto de lo cual nosotros tenemos competencia, tal cual le hemos hecho presente a, a esta comisión. Hay materias dentro de las peticiones que se han hecho en donde quien de Almería y por ende el Ministerio de Justicia puede hacer algo. Particularmente entonces agendamos una reunión para el día lunes 13 de julio con los eh dirigentes representantes de los eh huelguistas de hambre de Angol que como ha dicho eh don Rodrigo Curipán eh son los que dirigen eh la huelga aparentemente son ellos los que tienen el control de esta situación según sus palabras para poder conversar sobre las cosas que nosotros podemos hacer. Lamentablemente esa reunión no se pudo realizar como usted recuerda presidenta porque los dirigentes no consideran interlocutor válido al director de gendarmería lo ha vuelto a reiterar eh Rodrigo Curipán en esta oportunidad en atención a que las las demandas que se plantean según nos ha reiterado tienen un carácter político si bien él ahora eh y también otros que lo han secundado centra su planteamiento fundamentalmente en la aplicación del convenio del convenio ciento sesenta y nueve de la OIT es importante que la comisión recuerde eh que los planteamientos que hacen los peticionarios de Angol exceden el tema del convenio ciento sesenta y nueve y precisamente ahí es donde está la dificultad de poder sentarse a conversar ni el director de gendarmería o el ministerio de justicia ¿Por qué? Porque precisamente eh las peticiones incorporan otras demandas que están ajenas a nuestra posibilidad de resolver por ejemplo piden la devolución del territorio ancestral revisando a las comunidades en resistencia no es un tema que podamos sentarnos en una mesa eh en que participe incluso el ministerio de justicia a hacerse cargo de esa demanda luego rechazo al tipo de criterio la forma que se aplica la ley cuando se trata del encarcelamiento y persecución política de personas mapuche versus agentes del estado en esa materia la aplicación de la ley estamos eh en manos de los tribunales de justicia no somos nosotros eh en el gobierno en el ejecutivo quien aplica la ley son los tribunales de justicia y por lo tanto eh mal podemos sentarnos nosotros a conversar sobre cómo los jueces deberían actuar eh en ese sentido eh el el señor Curipán decía que los jueces no están aplicando al artículo el convenio ciento sesenta y nueve y hace una legata no quiero entrar en esa discusión solo quiero decir que no es algo que nos competa a nosotros nosotros no podemos darle instrucciones a los jueces respecto de cómo deben ejercer su función enseguida plantea este auditorio libertad a todos los presos políticos mapuche de diferentes cárceles del estado de Chile eso ustedes comprenderán sí que ya entra en un eh límite de lo eh razonable desde el punto de vista del ordenamiento jurídico simplemente por el hecho de estar eh en una cárcel condenado eh por nuestro ordenamiento jurídico se si se trata de alguien que tenga origen mapuche tiene que ser declarado en libertad a mí me parece que eso eh es una situación bastante más compleja eh que nosotros no podemos tampoco entrar a discutir en los términos que se plantean sin embargo hay otras dos peticiones que eh se incorporan una dice también hacen esta movilización porque se les ha negado a realizar sus actividades culturales y espirituales por parte de gendarmería de Chile eh nosotros eh estamos conscientes de esta situación y desde hace bastante tiempo que hemos conversado con gendarmería y desde hace bastante tiempo gendarmería como consta de los informes que se le han hecho llegar y que ustedes conocen respecto de cómo sí eh hoy día se permiten numerosas actividades y ceremonias religiosas que eh permiten a eh el pueblo mapuche que está eh a través de alguna condena eh sufriendo privación de libertad poder expresarse y participar de esas ceremonias y de hecho ocurre podemos mejorar eso bueno de eso se trata para eso conversar con gendarmería es algo posible no solamente para eso sino que para muchas otras cosas más y respecto de la otra eh solicitud la quinta porque son cinco se refiere esa precisamente a la aplicación del convenio ciento sesenta y nueve yo sobre esto me voy a referir dos minutos más eh sobre este particular específico porque no me interesa eh muchísimo solo quiero recalcar que efectivamente el diálogo con eh los eh las personas privadas de libertad eh de Angola que están en huelga de hambre se ha intentado a través de sus representantes de distintas maneras ¿No? Eh y no ha sido fácil porque eh solo aceptan un diálogo que esté centrado en temas políticos y con autoridades políticas eh como la que representa un ministro en particular el de justicia en este caso ¿No? Eh ha sido posible que otras instituciones que están eh interesadas en colaborar como el Instituto Nacional de Derecho Humano eh el el colegio médico u otros puedan eh tener interlocución sobre esta situación y eso no es menor por lo que voy a decir a continuación. Tampoco han aceptado la colaboración de la Defensoría Penal Pública. Yo quiero recordar que de los ocho eh que están en huelga de hambre en Angol cinco son imputados. Es decir, otorgarles la libertad a esos cinco escapa de lejos a la posibilidad que el gobierno tiene al respecto. Todos sabemos que la determinación de la privación de libertad de un imputado está entregada a los tribunales de justicia. Son ellos los que la decretan, son ellos los que las pueden cambiar. No tenemos nosotros injerencia alguna. La Defensoría Penal ha ofrecido eh colaboración judicial en esa materia la que no ha sido aceptada por estas cinco personas. Y la situación de las cinco personas yo no digo que esto signifique que les vayan a entregar la libertad porque también son distintas los casos en que están. Hay alguna persona eh que entiendo está imputada por haber cometido homicidio con otras dos personas de origen mapuche, ¿No? No tendría que ver exactamente con una situación de otros que están acusados por homicidio frustrado o portar armas en incidentes con carabineros. Hay situaciones distintas que no sé cómo las va a resolver el juez, pero lo único que sé es que nosotros no tenemos mucho que hacer en esa materia, es decir, no mucho, no tenemos nada que hacer al respecto. Y respecto de los tres condenados, poder decretarles la libertad también escapa a nuestra posibilidad. Y subrayo esta situación porque seguimos interesados en poder conversar sobre las materias respecto de las cuales sí tenemos competencia en la forma que se estime adecuada, como lo estamos haciendo en contraste con el machi celestino kurdo. Yo quiero decir que hemos, a través de distintos caminos, logrado tener una comunicación con el machi celestino que se ha abierto a conversar de los temas que están en nuestro ámbito, es decir, beneficio carcelario, cambio del régimen penitenciario en forma parcial, porque el cambio profundo, el cambio del reglamento supone una normativa mayor que demora tiempo en hacerse, que es a lo que me voy a referir a continuación, pero sí cosas que están dentro del alcance de Gendarmería. Quiero decir que el Colegio Médico, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, representante en nuestro país, han estado conversando, hemos estado conversando con ellos y a través de distintas instancias se están produciendo encuentros. Y mientras estamos hablando se están produciendo acercamientos directos con el machi para conversar y buscar soluciones de nuevo dentro del ámbito de lo nuestro. Yo quiero reiterar porque yo veo que hay actitudes distintas dentro de quienes están hoy día en huelga de hambre, ojalá que podamos llegar a un entendimiento con todos, por lo menos estamos intentándolo con quien ha estado dispuesto a conversar con Gendarmería, con nosotros, en la forma como se ha producido ese diálogo. Pero respecto al tema de fondo que es el planteamiento que ha hecho muy especialmente Rodrigo Guilipán y que lo han secundado quienes han intervenido también a continuación. Nosotros tenemos plena conciencia de que el país tiene que avanzar más y profundizar sus compromisos en este caso de naturaleza internacional referido a los pueblos originarios. Tenemos conciencia de eso y sabemos que no estamos al día en esa materia. Y por eso mismo es que desde hace bastante tiempo, por distintas razones, entre el estallido social y la pandemia, lamentablemente, se fue postergando esta decisión. Nosotros habíamos comprometido, lo habíamos conversado con la propia diputada Emilia Nullao, entre otras personas, con instancias universitarias, académicas, con otras instituciones de derechos humanos. La instalación de un diálogo cuyo propósito es precisamente ver cómo nosotros adaptamos la normativa penitenciaria a los compromisos jurídicos nacionales e internacionales, entendiendo por ello ciertamente el convenio 169 y también como las reglas de Mandela, que son también indicaciones muy responsables y útiles para poder mejorar la forma como se llevan adelante los cumplimientos de penas que han sido condenadas y que pertenecen a pueblos originarios. Estamos recogiendo, a través de estos diálogos, experiencias internacionales que nos ayuden, como los que aquí se han señalado, de otros países, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, de lo que sea, para poder precisamente aprender e incorporar a nuestra normativa esta situación. Estos diálogos empezaron el 10 de julio, ya se han realizado dos. En el primero invitamos a participar precisamente a la presidenta de esta comisión, la diputada Anullado, que se hizo representar por dos personas, a la Universidad de Chile, que tiene elaborado un proyecto de cambios a la normativa penitenciaria que incorpora los principios del convenio 169, entre otros, y también participó el colegio médico, que ha tenido también mucho interés en ello. En la sesión siguiente participó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, participó el ACNUD, es decir, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos situado en Chile, e invitamos a participar a don Francisco Cali, a quien se renombraba recién, representante, relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, y también invitamos a participar en este diálogo al comisionado Estuardo Ralón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además es el relator para las personas privadas de libertad, planteándoles a ellos en la situación en que estamos y cómo podemos hacer nuestros esos compromisos que el país adquirió en el convenio 169 y otras normas internacionales sobre el tratamiento penitenciario. A ese diálogo ciertamente estarán invitados quienes lo deseen, desde luego, como pueden ser quienes han hablado en el día de hoy. Tenemos esta semana invitados a personas del Centro de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, a la Fundación Aitue, hemos invitado también a personas representativas del pueblo mapuche, como es el Lonco Aniceto Norín y Lamachi Rosa Barbosa, y seguiremos invitando a instituciones y a personas que representen, de alguna manera, distintas miradas dentro de los propios pueblos mapuche, y por cierto, vamos a invitar también a personas e instituciones que representan a los pueblos, a otros pueblos originarios, como son los Quechua y Aymara, que como les manifestaba en la sesión anterior, también tienen personas que están privadas de libertad y que también requieren de algún tratamiento especial en conformidad a esta misma tratativa. Es decir, ¿qué más transparencia podemos nosotros ofrecer? Que nuestra disposición al diálogo, lo estamos haciendo, con nuestro destino, y esperamos, ojalá, avanzar en eso. Seguimos dispuestos a que a través de las instituciones correspondientes podamos abrir una conversación con los que representan y dirigen la huelga de Angol, según nos ha manifestado don Rodrigo Guripán, y en el tema de fondo. No se improvisa un cambio de normativa. Efectivamente, a lo mejor el país se ha demorado mucho. ¿Cómo se ha demorado mucho en otros temas de fondo respecto de los pueblos originarios? Yo no entro aquí a discutir si acaso existe o no, por así decirlo, una deuda histórica en muchos temas respecto de los pueblos originarios. Eso no lo estoy discutiendo. Yo creo que bien puede hacer mucho más Chile para incorporar, para integrar, para dar una mayor inclusión a esos pueblos que con razón muchos sienten que han sido postergados o discriminados. A mí eso me produce también impotencia, esa sensación de injusticia, y también me sumo a la voluntad de avanzar en cerrar esas brechas. En lo que de nosotros depende lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo con un diálogo amplio, transparente y participativo, para cerrar las brechas interculturales y religiosas que puedan haber en nuestra normativa en el ámbito penitenciario. Yo no me puedo hacer cargo como ministro de Justicia de temas que corresponden a otros poderes del Estado, como puede ser el Poder Judicial, o también incluso ámbito normativo en que pudiera conversar con el legislativo algún tipo de normas que pudieran satisfacer esta inquietud, o cuestiones que dependen de otras carteras de Estado. Hemos sido nosotros convocados a esta reunión, hemos dado siempre la cara, manifestando derechamente lo que pensamos y nuestra voluntad de avanzar en todo aquello que para nosotros puede contribuir a terminar esta situación. Entendemos que pueden haber inquietudes, pero también vemos que de todo se supone o se hacen, no sé, sueltas de prejuicios, como decir, el plantear un recurso de protección está hecho para impedir por la fuerza la expresión de los huelguistas de ámbito. Yo lo miro al revés, es un recurso de protección que le permite a gendarmería su obligación de custodiar la salud y vida de las personas. Yo no creo que hayan mirado distintos hechos concretos, en eso se funda ese recurso y por esas razones que fue concedido, como ha sido concedido en otras oportunidades que se ha planteado algo similar. Tenemos nuestra mayor voluntad, seguimos trabajando, ojalá que podamos resolver esto de la mejor forma posible y apelamos al diálogo, pero el diálogo es lo que a nosotros nos puede permitir avanzar. De las causales, de las peticiones que se nos han hecho presentes, hay varias que, como he dicho, escapan por largo a lo que un ministro puede hacer o gendarmería, mucho menos. Pero en lo que de nosotros depende, reitero, Presidenta, nuestra voluntad de seguir disponible porque nos preocupa la evolución de esta situación y esperamos que haya sensibilidad, apertura al diálogo y buena disposición para resolver este tema en lo que de nosotros depende. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Quiero también valorar el que pudiera estar y escuchar una vez más a quienes han expuesto, especialmente a la bien Rodrigo Curipán. Creo que a partir de la exposición que usted hace también va a permitir, y es lo que ha señalado la bien Rodrigo y lo que yo le planteo a usted en aquella oportunidad. Si no lo puede hacer usted, pero pudiera tal vez llamar el subsecretario u otro, entendiendo de la situación que se le había generado con gendarmería, también yo espero que de parte suya existe esa voluntad. No vamos a poder seguir debatiendo más, y les agradezco a cada uno de los expositores, especialmente a la bien Rodrigo Curipán, a el abogado Carlos Guerrero, al don Hernando Silva, codirector del Observatorio Ciudadano, y también a cada uno de los diputados y diputadas, y en especial a usted, señor ministro, entendiendo la buena disposición que va a seguir manteniendo y ojalá que se pueda generar este diálogo. Ya don Hernando señaló que estamos contra el tiempo por la comisión en la que a él le corresponde ir, por lo tanto no vamos a poder tener ninguna pregunta de ningún parlamentario, así que le pido las excusas, el tiempo se nos fue. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. ¡Gracias!